Muy contento por el debut, muy contento por la actuación del equipo y la verdad que nos podemos ir tranquilos y pensando que hemos hecho bien los deberes y ahora centrarnos ya que en apenas 72 horas tenemos otra fiesta importante contra el Rayo de Cano. El Catalina va a fichar otro portero. Sí, sí, eso está claro y bueno, habrá que trabajar igual que llevo haciendo desde el primer día para seguir gozando de la confianza del entrenador y ir mejorando día a día, que es mi propósito. En el gol no has podido hacer nada, lo has intentado pero ya te ha quebrado y bueno, pues ya no. Bueno, una jugada desafortunada, Pedro no ha visto a Mario Bermejo, ha dado el paso atrás sin mirar y no pasa nada porque luego Pedro la verdad que lo ha solventado con una jugada de auténtico crack, que es lo que es. Un despeje de puño, has estado muy bien arropado en defensa y tu debut ha sido, no vamos a decir plácido porque hay que estar siempre muy atento, pero yo creo que un debut para marcharse muy satisfecho. ¿Me marcan el resultado en el aspecto personal? Sí, la verdad que en cuanto a trabajo sí va a ser tranquilo, he tenido una salida un poco comprometida con el 1-2 antes del gol de Pedro, fuera del área con Bermejo, con el pie y la verdad que poco más, la verdad ha sido juego todo con los pies y bueno, se puede decir que la afición y la gente se puede ir contenta porque han visto auténtico espectáculo hoy. Muchas gracias.